ZOMBIE APOCALYPSE Vamos a necesitar la pieza de un reloj y todas sus partes, que son los números y las agujas. También, obviamente, necesitaremos un hembrato. Lo primero que haremos es eliminar la suciedad más tangible con un papel. Y acabaremos la limpieza con un poco de gasolina, ya que limpia muy bien. Hemos encontrado un trozo de madera que cabe en el agujero de nuestro embrague. Y estamos midiendo la altura. Y, como veis, hay una parte que sobresale más que la otra. Nosotros vamos a dejar la parte que sobresale hacia afuera. Hacemos la rosy. ¡Suscríbete al canal! Como veis no sobresale, así que lo que tenemos que hacer es doblar las agujas Como veis, doblamos las dos puntas hacia arriba, las ponemos en su sitio Y ahora al ras las doblaremos para que veis, no se rocen ni entre ellas ni con el embrague ¡Suscríbete al canal!